Y chutas, y la pañas No, a ver Hombre, buen pase, querido Oye, oye, era el tiro así, eh, bro El tiro era así, mira Si le tiraba normal, llegaba No, ya la chuta raso fuerte no llega Que ha piqueao, que tiene el reset De donde ha sacado el reset, bro He confiado, eh, he confiado bastante He confiado bastante Pero, 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 pero Pero como tiene el reset Como se lo da, bro, yo hago eso Me manda a tomar por culito, bro Me ha dado con media rueda, tío, que cojones Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero Agradeceros un montón, tanto aquí en Youtube Como los directos de Twitch, los TikToks Que estoy subiendo a diario, me podéis seguir, pero aún así Como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo Los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo Cuando los hago y los edito, así que me he planteado Un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada, que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Bueno, no pasa nada, yo le he dado ahora, ¿vale? He marcado gol Yo lo subo con Ripley, bro, y me suda la polla He hecho eso con el de Radocin Ya tiene 400, cabro Oye, pero el de Radite es top 10, ¿no? Mínimo Hola, Fitux Perfecto, Pico, muchas gracias, tío Bueno, en realidad, cree que juega en V10 Cuidado que ya sigue, eh Puto lento Dale, Bunker Sí, no tengo más Mata, 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 mata Mira, no te voy a engañar Me ha aparecido el boost en la cara Y casi me cago encima Buena demo, eh Te ha gustado, eh Me ha gustado Mira, voy con todo, eh Ha sido rico, eh Hoy no fallo ni una demo, bro Ah, no, Fitux yo lo sobro Vale, falta asmo, hombre Bueno, llego, tú Voy yo primero, voy yo Me fuimos Por eso soy picante, eh Estoy troleado No pasa nada, soy portero No estoy No he troleado, bro Solo he forzado Estoy en el backboard ¿Estás listo? Sí, sí Vaya Hijo de puta Eres un mierda, bro Hombre, a ver Es que tú de la de forzar arriba No te la sabes, hijo de puta No, sí, sí Me la sé, mira No, no ha forzado arriba No ha forzado arriba No ha forzado, no ha forzado arriba No, es que te ha hecho mierda Ah, es el top 1 de uno contra uno El Drali Hola, Pipe Hola, Inoa Es el top 1, ¿en serio? Venga, pilla eso Ahora lo chequeamos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Te estoy dando un título si ganamos Ganando al top 1 en el creative, ¿eh? Me la suda Una polla No te la suda porque estás viendo Dos millones de visitas Que te va a pillar en TikTok Si lo subes Dale medio No puedo hacerlo así No tengo gusto Tiene otra, ¿eh? Una polla, voy yo Voy yo, bueno Inegrative Oye, bro Pero, te lo juro Los revisas aquí en Europa Me los da, pero del culito, ¿eh? Te esquivo Miro tus derechos ¿Ves tú? No, no, no No, no, ¿eh? Cuidado, bro No, ¿eh? No, ¿eh? Ayuda, auxilio Erba dust Se puede robar Venga, medio, medio, medio Sí, sí, sí Toma Eso no se ve, bro Eso no se ve, bro Puto malo Le ganó, le ganó Open Hostias No tiene boost No tiene boost No tiene boost No tiene boost No, es que eres tonto, ¿eh? Es que se lo va a hacer Hostia, reacciona Marché, dos fake Vas tú, vas tú Pa' mí, pa' mí Pero pásamela Puto puto Eh ¿Vas back? Le he hot boost Le he hot boost Cuidado, ¿eh? Me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, bro Me ha pillado, bro Si me tengo aquí Cuidado, ¿eh? No llego, ¿eh? No he confiado, de verdad Bro, estoy jugando mucho más rápido que Drali ¿Cómo no vas a confiar, güey? Usate, nene Humilla a Drali Tik Tok Ay, Dios mío, ¿qué son? ¿Qué es el Drali? Venga No, tanque No, nene, aguanta Estoy llegando Princesa, aguanta Princesa, princesa No, princesa Oye, oye No, espera, espera Es que ha salido un ostión Y yo no lo he visto, ¿eh? Y luego, a ver, he intentado leerla Princesa, hombre, no Qué golazo, bro Por favor Tranquilo Venga Tienes el boost Bueno, lo tomo yo No puedo más, no tengo boost ¿Dios? Otra más, otra más Vaya, vaya, vaya No voy a ver Esta es mía No tengo boost, ¿eh? Se fue por nuestro boost No, no, yo me metí un pepó A ver, mira Porque era eso, me da como Adiós Toma el porcudo, jodipollas Pero pásamela Pásame de vol Si lo intenté No, si intenté el pase, ¿eh? Pero le he dado mal Voy yo, voy yo Sí, sí Voy yo, voy yo Espera de que me quiere bumpear ese tipo Libre reset Pum fake Sí, pum, pum, pum No, qué mierdón, qué mierdón Corran, corremos Fuera, fuera, fuera Vaya, está bien Vaya No, me robó el boost Ahí se llevas Estamos bien, estamos bien Mira por gusto Ok, voy a pushar, voy a pushar Sí, pushar lo que tú quieras, bro Espérate que me volteó el coche, bro Me cago en, vaya trick Fuera, fuera No llegó, bro Vaya trick, bro Pero qué trick es ese, tío Mira eso Mira El funus le está pegando una carrera al dralli, bro El funus le está saliendo todo, bro Grande, Fernando Hay que ganar esto, eh No me jodas Sí, ellos están Oye Cuál Bueno Pilla, pilla el boost Pilla el boost Te lo han robado, primo No Voy yo primero, bro Pillas Le pillé todos los turbos, eh Buena Madre que pepo Pilla esa Qué bien, bro Para nada estoy carribeando, nene No, no, no Para nada Vamos Qué juego un equipo está haciendo esto Va Let's go Pipo ha smockado Puta madre Dejala, déjala Me pone Wew, wew de qué, gilipollas Perdón, perdón ¿De qué, puto francés? No, es, no es francés, creo Es Andaluz Te esquivo Andaluz, dice el otro ¿Estás tú primero o qué? Sí Bueno, le he bumpiado, bro Yo estoy muy jodido, eh Déjala, déjala, déjala ¿Qué hace? Me está siguiendo el culito, eh ¿Quieres que vaya primero? Bueno, ya te la di Sigue, sigue, sigue Salió el boost, eh GG, papá Ganamos esto Esto es gol mío, eh Atento, este Esto es gol mío Me están viniendo a matar Forzar arriba, nene Forzar arriba Solo tenías una misión No, no One misión One misión, nene Te voy a ser sincero Esta vez es muy lejos, la verdad Solo tenías que forzar arriba Para que no me tira Y después me la paraba yo Eres muy malo, Stake, de verdad Llevo mil puntos, hijo de puta Sí Manda a la izquierda y la meto, te lo juro Ahí va, ahí va, ahí va Pillo el boost y voy Toma, toma, toma Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Qué bien, bro Gana Jikof, eh Venga, confío Tengo miedo Bueno A ver, mira Está bien, está bien Te da palas, no tengo dudas Ahí está, ahí está No te vas, eh Hecho backfit Auxilio Fuego con todo No, no, no voy, no voy No voy a gastarme el boost A ver, eh De fuerte yo, de fuerte yo Sí, sí ¿Ves? De fuerza arriba No es tan difícil Nada más molesto aquí, la verdad Sí, molesta, molesta Tengo un bulto por ahí Ahí está, bro Esto funciona junto Me va a robar el boost Auxilio Vale, ya ha llegado Me ha descontado, bro Esto es mío, primo Oye, gracias, eh Tenía Tienes el círculo casi lleno, eh Voy a ir Ya estoy, bro Me ha petado, pero se lo ha ganado No tiene boost el DRADI, eh El DRADI está seco Hay que estar low ¿Tienes? Sí, pati derecha No, no tengo boost, eh Pero a ver Pues pilla de atrás Que te aparece ahora ¿Quieres que preyumpa o qué? Sí, venga, va Dale, sin miedo Bueno Se ha cagado, eh Cuidado No, no No, no Y lloro Tristeza Teníamos el partido, eh Hemos estado aún forzado arriba De ganar, eh Lo hemos tenido, bro Pero bueno Me trolean, ¿sabes? Espérate Espérate Que iba a decir Que throw weao yo Mi malo, mi malo Yo no voy a perder, bro No, no se pierda Contra querido Te sigo, bro Ahora Ahora se lo doy Entonces pico A ver, pilla el boost, calma Se lo robé Oye Te la ha dado Síguela Te va aquí y dos, eh Perfecto No tengo boost ahora, eh Sigue, 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 sigue No tengo boost, bro Wtf He hecho boost, bro ¿Ves? Cuidado, eh Y me mata, tío Que me ha reventado Voy a, voy a Hago banger, eh Venga Perfecto, me ha muerto Bueno, menos mal hecho el banger Hasta su puta madre, eh Me ha hecho spunking Espérate, no, no Es que está Espérate Este tío Toma Cuidado, eh Oye, ¿has visto el rey del que hizo? No tengo boost, tío Me cago en la puta Toma No Sigues Puedo molestar por aquí Pues te ha quedado buen pase, eh Esa es, vamos La verdad es que te he metido un pasaco No, te voy a ser sincero Intenté hacer el double touch, pero Mejor, mejor Has roto a Kaydo Se ha pensado que haría doble Y el tío da un derrame Mira, mira ¿Has visto? ¿Ves? ¿Ves? Soy mejor, bro Soy mejor que el three-time war champion Tú no, three Va a hacer pillame, va a hacer pillame Casi Va a hacer pillame Casi cuela, eh Puta ¿Mi? No, no Psycho Si No, hago sidekick No, no, no Me toca a mí Oye, oye, oye Espérate, espérate Que vamos, Bokus, tonto Hemos perdido Te has tirado, ¿verdad? No, no, no Menos mal Venga Y la sigues Estoy focus, eh Estoy focus Así se sigue Ahí da A ver, yo corto, yo corto, yo corto Ahí está Cuidado, eh Cuidado Yo, yo No tengo boost No tengo boost Métela, métela Empuja Me ha roto, eh No, corta, corta No tengo boost Sigue, sigue Tienes el boost ahí Te va de una, eh No, no, no Yo, 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 está bien Espera, espera Me está pegando No, me está pegando Me está enreventando Me está enreventando Que hace, que hace Me roba el boost Quita, coño Oye, oye Que tenía boost yo Y tú no Te has pasado, bro Tenía 30 de boost Haz que lo explique Soy malo, soy malo, soy malo Soy malo, soy malo Oye, te está rompiendo el culo, eh El Funox No, no, no Es que he hecho dos de salto sin querer Oye, oye Bueno, también me sirve, pero No me lo esperaba Ah, esta se la corto yo Corto, sí Voy, voy, voy Es que no tengo boost Ahora sí ¿Te la quito o O la sigues? No, no, no ¿Te gusta, eh, como controlo? Te dejo el de medio Te dejo el de medio Gracias, bro Voy yo primero Y te pasa mi coche Bueno, es una mierda tuya Oye Oye, pero Explícame bien, o sea Con todo el respeto del mundo ¿Cómo que Ido Llega a estos rangos? A ver, normalmente no juega tan mal Juega aceptable Drop the ball Y dale Yo bajo, yo bajo Yo sigo por aquí Voy yo, voy yo Déjala, déjala Vaya Mira Vaya Buen timing, bro Se tira, tío ¿Medio? ¿Me va a pasar medio? You give me the ball Vaya peco tú Más que arriba Ha sido un poco atrás De donde estaba yo Voy por abajo Hago tiempo, hago tiempo Fía One by one Te lo follas Literalmente te lo follas Te ha leído el reset, tú Ah, está ahí Oye, no tiene boost Gústate, gústate Gústate por ahí ¡Esa es! Follándote aquí, don Nene Pero bueno No, estoy viendo el tiktok ahora De cuatro millones de visitas Más o menos, eh Qué bien, eh De nada, eh Mencióname para que me sigan, ¿no? No Hijo de puta Qué bien, bro Espérate Me la ha robao Me la ha robao Tranquilo, tranquilo Soy bueno, eh Escúchame No la mete, no la mete, bro Qué bien, bro Espera, espera Salta, salta Qué bien, qué bien Te dejo el boost, te dejo el boost Y me la suda Pero si no tiene boost, mentiroso Te dejo el boost, he dicho, tonto Ha dicho, tengo boost, te dejo el boost Voy, 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 voy No, no, sí Yo ahí no voy a ir Y sigues Y chutas Y la payas No, a ver Hombre, buen pase, Kadov Oye, oye Era el tiro así, eh, bro El tiro era así Mira, si le tiraba normal, llegaba No, ya chutar raso fuerte No llega tampoco, eh Ya te lo digo yo A ver, a ver, a ver Cállate, eh Pero bueno, no pasa nada Lo compenso yo Chupame bien el cojón izquierdo y derecho ¿Cuál de los dos? Eh, eh, eh Spanish No, el Kadov se las hueve todas No, no, no No, no, no No, no, no Ah, pues esta vez no Uy, 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 déjala, déjala Me la va a ganar Era broma, tío ¿Qué pasó? What, what is happening? ¿Nene? ¿Quién me va a ganar qué? ¿Nene? Buen tiro, tío ¿Qué va a ganar qué? No, de trovearme todas las putas partidas Hacer este partido, eh Qué locura, tú El Yin y el Yang Yo sé que te gusta, eh Yo sé que te gusta Interrogantes ponen por mi chat, eh ¿Qué está pasando? Yo sé que te encanta, eh, bro Opa Oye No, oye, no ¿Cómo quieres que la pare? Que no tengo boost ¿No puedo hacer eso? Pinch, pinch, pinch Esa es Ahí lleva Espera, eres super impiéndolo, LeBron James, bro Yo también Buenos días Párate, da, bro Psycho Hostia Hostia, tú no estás ¿Dónde estás mandado, tú? Vamos No, el MVP es mío, ¿eh, cerdo? No, no Qué bien, qué bien Es mío, es mío Me lo quedo yo, mira No me lo creo Mira Mira esto, bro Hijo de puta, tío No me lo creo, tío No me lo creo Era mi MVP, hijo de té, tío Espera, yo tengo un buen internet, tranquilo Espero que estos son los que tiran con ex Espera, yo tengo un buen internet, tranquilo Tepic, no los conozco Bueno, tiran el server más que la conexión ¿Te chetas, nene? No, empiezas bien, ¿eh? Ya he fucuseado, bro Yo no quiero que te tires, bro Por favor, ¿eh? What the fuck, bro Y esa ratistada No me digáis eso ¿De verdad he dicho algo? No, no, no Lo he dicho porque decir changuito Es como decir mi cachorro O algo así, ¿sabes? Ah, bueno, pues entonces lo repito Si quieres, tú eres mi cachorra Oye Es como decir eres mi perra O algo así, ¿sabes? Bueno, pues entonces No sé de qué os extrañáis Literalmente, nene ¿Qué? ¿Me entiendo? Mira qué tiro Qué puta madre, tío Me gustó el tiro, ¿no? Oye Está haciendo a todo, ¿eh? No me está gustando, ¿eh? No, a mí sí Porque, mira Les estoy haciendo el lío A estos pendejos de mierda Espera Mira Lo he golpeado, ¿eh? Tranquilo Solo que no tienes boost No pasa nada, no pasa nada Ya tienes, bro Ya lo he visto Y vuelve a tener Tienes el boost también Hostias Llegas Qué bien Y sigues Cuidado, ¿eh? Cuidado ni hostias Oye, bro Qué temón se me ha puesto Qué pena que no lo pueda escuchar La gente ahora mismo ¿Quién es la, cabrón? No llega, ¿eh? Ha llegado Me mentiste No tiene Netflix Un momentito Hasta luego, ¿eh? Que vaya bien, tío El viaje, ¿eh? Sí Toma ¿Otra? Claro Y otra Voy a hacer pinch Voy yo primero La verdad es que sigo esto No has confiado en la fuerza de arriba, ¿eh? Sí, sí he confiado Pero lo que pasa es que me había saltado Y luego he ido para abajo Cáete Cáete tú, tonto Estoy otra de ti, bro Toma, bro Vaya pase Milimétrico, bro Cáete tú, tonto Cáete tú, tonto Cáete tú, tonto Toma O sea, qué mierda O no Cáete tú, tonto ¿Cómo te estás esforzando este partido, eh? Ya lo ves, bro Buen tiro, ¿eh? Qué gracia, bro Pero yo no he dicho nada de eso, ¿no? ¿Kevin? ¿Qué han dicho? Buena cosa Me cago en todo lo cagado Tranqui, tranquilo, lo bloqueo Y la metes, y la metes Me has mufado, ¿eh? Me has mufado No te mufo, ¿eh? No te toco ni con un palo Llegas, llegas Doble de salto, bro Ahora voy yo Sí Qué golas Creo que voy a dar demasiado fuerte, ¿eh? Para arriba Qué buen tiro, bro ¿Puedes dejar de mufarme un pedazo de mierda, eh? La verdad es que te iba a empujar, ¿eh? Te tenía ganas No sé por qué Lo he visto, lo he visto Ah, se me complica, ¿eh? Ya lo he visto, ya lo he visto Es un pedazo de mierda A ver, bloquearás, bloquearás Toma No, no tengo boost Me gaste todo el puto boost en esa mierda que has hecho Quítate Oye ¿Quieres penda, bro? Ah, cuando respawnes, aquí también, ¿eh? ¡Ayuda! Chop, yo quiero, bro Chop, chop Ya, 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 ya De una Toma, toma ¿Llegas tú? Sí, sí, me estás cargando este paro No Ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Espérate, espérate No llego Lo he intentado, menos mal Que no tenía boost, bro Yo tampoco, ¿eh? Estoy atrás, estoy atrás, estoy atrás Ah, no llega, no llega, no llega Oye, voy yo, calma, calma ¿Qué ha piqueado? ¿Qué tiene reset? ¿De dónde has sacado el reset, bro? He confiado, eh Ni me he dado cuenta que tuviera reset, tú He confiado bastante, eh He confiado bastante, eh Pero, pero Pero, ¿cómo se lo da ahí, bro? ¿Pero cómo tiene reset? ¿Cómo tiene reset? ¿Cómo se lo da, bro? Yo hago eso Yo hago eso, hijo Me manda a tomar por culito, bro Me da con media rueda, tija, ¿qué cojones? Y la toca, tú Estamos por culito, hombre, ya ¿Pero qué toques están dando? Tienes open, eh Oh, oh Voy yo Esprit Ah Estamos bien Para dentro Pero es que si la tenía Pero al querer la rosa Al querer la bajar tanto La rosa solamente No, Gonzano A Coriz A Coriz A Profodos Y vayamos sin culpa Cuidate, mones Se me están poniendo, tío ¿Me dio? ¿Tirás el cruz y me das? No, no Ahí está, ahí está ¿Absidio? Me dio Está aquí Sí, porque yo no llego, eh Te puedo poner cruz, van No han ido a matar el jellipollas Yo he esquivado Es gol, eh Victoria Bien, nene, bien Te estoy viendo bien ahora, va Joder, tú 2.070 que tiene El puto máquina Sí Si yo le gano tu teammate Puedo estar en tu equipo, bro Hombre, bienvenida de equipo, bro Qué bien, bro, eh Creo que lo harías mejor, eh Puede ¿Quieres que vaya yo, güey? Venga, de una Espérate, tranquilo, tranquilo No, no, tranquilo, tranquilo Yo siempre confío, bro Qué bien, bro Te va, eh Escúchame Winner mentality, eh Estoy de solo No puedo decir nada más ¿Sabes cómo he conseguido toda la fama y el dinero que tengo actualmente? Cuéntamelo, bro Winner mentality Winner mentality, sí Te adverte ahora para el raid ¿Pero a quién es tu pedazo de mierda? ¿Winner mentality es quitarme el vallon? Pregunto No, no No es quitártelo Es que me dejes la puta bola ¿Te gusta, eh, cómo conduzco? No No me está gustando Te encanta Te encanta Te encanta Te encanta Te encanta, pero estoy de eso de Estoy de eso de Te encanta, putita Te encanta como esfuerzo, eh Maldita cachorra No voy a por gusto Y me voy a callar Porque va a terminar alguien muy mal hoy Hombre no, se tira, tira Tranquilo, bro Christian, gracias por el raid Solo no es el cachorras, tranquilo, bro Sí, Ariel No te gusta Open Quítate, bicho Hostia Y se la para Yo estoy flipando, tío De verdad ¿Qué está hecho la gente? Anda, oye Si metes gol Te chupo la polla No me dejan, bro Se tira otra vez Oye ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿Que te acabo de dar una hostia? Por favor Mete gol Por favor Nene Click de eso de Métela Hit the ball Vamos Let's go, burro ¿Tienes Nightbot? Un amigo Qué buen kicko, bro Lo has roto Y otra Y la tocas Opel Bien, nene Bien Me gusta lo que estoy viendo Te he visto bien Con ese kicko Porque se me desenfoca, tío Porque no estás enfocado En el puto gameplay Perdón ¿No? No da nada No te veo Venga Estoy en problemas, eh Estoy en problemas, tío Oye, oye, oye ¿Has visto lo que ha fallado? Sí, sí No digas nada Espera, no te abuse Bueno Puedes ir ya Yo estoy detrás ¿Me aidas? Bueno, bueno Hecho Una puta mierda, bro Es que No entiendo, la verdad O sea, le Literalmente puedo ir a hacer el challenge No sé Hace una mierda, bro Tenía que hacer tu team Efectivamente Venga, open Venga, chavales Se aproxima a hacer el nuevo tercero stake Perdido toda la partida, no, eh Bueno, che, Kevin Eh, cálmate Es que yo te lo juro Dame un puto pinje europeo este Y que yo rompo Europa, eh Que confío, bro No quería pillar el bus, pero bueno Esto de mierda no acabo de hacer Pero enorme además, eh Me voy a quedar contigo Voy a confiar Voy a irme a por gusto Es por eso me quedo Te ha gustado, eh Tragedia que no haya entrado eso, eh No, no, espera Es que yo quería hacer un pancake Pero con el pancake ahí, eh Eran cositas Soy tu nuevo tercero Bienvenido al equipo Entro al equipo Venga, chavales Tenemos títulos para el YouTube Vene, great tip Es nuestro nuevo Tercer jugador Para la RCS Vamos ahí Títulos para la RCS